Música Mi nombre es Martín Berroa Alberto, soy el de Bonao. Yo soy Mónica Roche Berroa, viene de Sveiza y vive 25 años aquí en Santo Tomeco. Nos sentimos bien, nos sentimos orgullosos con los trabajadores de Casa Linda, con la seguridad, los jefes. La ama de llave, la supervisora, la camarita, los jardineros, son personas bien amables. Nos sentimos bien porque donde tú vives tranquilo, con seguridad, es lo mejor. Sí. Es lo mejor. Entonces aquí tú vives, no tienes esos sobresaltos que te van a atracar. Y tenemos luz, tiene agua. A mí me gusta el patio, las flores. También me gusta el patio, la casa, la terraza, nos gusta bien la tranquilidad. No, no, que aquí, por ejemplo, yo salgo, yo salgo parabonado aquí y no tengo ese temor que me van a atar a la casa, que la mujer va a pasar algo. No, y también no necesitas con hierro, todo cerrado, la ventana, esa, como otra. Tú vives como afuera, cuando tú tienes afuera una casa. Bueno, nos gusta cabarete, nos gusta la playa de Sosúa, nos gustan los supermercados. Pero, ¿sabes? Que estamos, nos sentimos bien seguros. Vamos mucho a Anza Marina. Los restaurantes. Los restaurantes son muy buenos. Muy buenos, muy listos, la comida muy buena. A mí me gusta porque aquí todo es muy cerca. La clínica, el supermercado, puedes comprar tranquilo aquí. Más seguro, hay seguridad buena aquí y eso es importante para los extranjeros, quiere vivir libremente, quiere ser libre.